Donde estará la estrella azul, esa estrellita del alma Sus ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgón, esa estrellita de mi corazón Donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará, esa estrellita del amor En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió, atravesado de pena A nadie puedo preguntar, con las palabras del alma De mi tristeza un papel, que el viento no deja caer Donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará, esa estrellita del amor Carajo, carajo, carajo